¡Basta un momento ya, por favor! Oiga, no puedo creer que todas estemos celebrando a este tipo que jugó con nosotras, que nos engañó y que nos traicionó a todas. Este tipo no se merece que le derrame ni una sola lágrima. ¿Me oyeron? Ni una. Él solamente se merece el olvido. Ay, Juan Carlos, eras un miserable. Y por suerte Diego recapacitó y por fin me firmó el contrato. Oye, ya apúrate, ¿no? Ya se nos está haciendo tarde. A mí me dices que, es que te lo juro, todavía no me la creo, ¿eh? O sea, mi primer día de trabajo en las oficinas corporativas de Grupo Imperio. Primero Grupo Imperio, después del mundo. ¿Y quién nos para ver? ¿Quién? ¿Quién nos para? No sabes cómo me alegro que ya estemos saliendo de este bache, Lucia. Ya nos tocaba, ¿no? Ay, sí. Sí, 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 mira, es que San Charbel me escuchó, te lo juro. No, y como cerecita del pastel, yo creo que este año te dejo la soltería y me caso porque me caso. ¿Con el chavo este con el que saliste anoche? Sí, Mauricio, mí. No, el de recursos humanos. Ajá. Pasamos una noche, bueno, ¿qué te cuento? Ay, es un divino. Créeme, este, este sí es el bueno. Te lo firmo, ¿eh? Este. Lucia, vete con cuidado. Este es como el tercer hombre de tu vida, nada más de este año, digo, ya ni cuento los del año pasado. No, no, porque este, este es distinto, mi mamá. Mira, yo ya no te quise decir nada anoche porque cuando llegué estabas ahí echabola dormida. Ah, sí, ya ni cuenta me di cuándo se fue, Eva. Caí muerta. Pero tú no te aceleres. Pues nunca vas a conocer, vete paso a pasito porque... Sufrir por amor es muy duro, Lucia. Ay, a quién se lo dices. A mí, ¿sabes cuántas veces he sufrido el último año? Ah, lo dices por Juan Carlos, ¿verdad? Anoche soñé con él. Soñé que me, que me besaba y... Soñé que yo estaba dormida ahí en el sillón como estaba y sentía que él, él se acercaba y me daba un beso así muy tierno en los labios. Ah, seguramente es porque... Fue porque hoy es su cumpleaños y ayer me estaba acordando. ¿Y vas a ir a visitarle al panteón? No puedo seguir enamorada de alguien que está... que no está. Yo todavía lo amo, pero... tengo que olvidarme de él. No puedo seguir enamorada de alguien que está entendiendo. Caramba. ¡Gracias! Juan Carlos Caballero, miserable. No sé si hago bien en venir a verte, después de todo lo que me hiciste. Pero me desperté pensando que si estuvieras vivo, justo hoy sería tu cumpleaños. Y ¿sabes qué? Me siento una estúpida tratando de encontrar explicaciones a todo lo que pasó. Pero no puedo. ¿Por qué tenías que jugar con mi vida y con mis sueños y con todo lo que te di? ¿Por qué? ¿Por qué? Juan Carlos. Nadie me escuchaba ni me entendía como tú, ni el inútil de mi marido. Feliz cumpleaños. Espero que dondequiera que estés, siempre te acuerdes de tu duquesa. Juan Carlos. Nunca voy a olvidar que yo siempre fui tu princesa. Y tú fuiste el primero. Ay, me enseñaste tanto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Juan Carlos. Happy birthday to you. Perdón, perdón, pero... ¿Exactamente quién se supone que eres tú? La mujer que más hizo feliz a Juan Carlos y a la que más amó. No, 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 espérame un segundito, ¿eh? Pero por si no lo sabías, Juan Carlos habrá sido muy mujeriego, pero quiso solamente a una mujer. Ajá. A mí. No. ¿Sí, a mí? No, no, a la que más quiso feliz. No, a mí, a Juan Carlos, mi amor. Tía. ¿Qué haces aquí? Ay, no me digas que tú y Juan Carlos. Juan Carlos era mi mejor compañía en los momentos de soledad. Todos se me acercan por mi dinero, pero Juan Carlos me comprendía. Me hacía sentir como una reina, tan especial, tan única. Ay, sí. Así nos hacía sentir a todas. ¿Cómo? Únicas. ¡Ah! 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 Yo sé bien que estoy afuera. ¡Feliz cumpleaños, Juan Carlos! Para que veas que tus cortesanitas no te olvidan. Porque tú sí eres hombre, no como otro. Por el hombre más hombre de este país, el que se compartió y nunca entregó su corazón a ni una. ¡Sí, es cierto! ¡Que viva, Juan Carlos, caballero! ¡Que viva! ¡Que viva! A ver, a ver, ya, ya, basta, basta, basta. ¡Un momento ya, por favor! Oigan, no puedo creer que todas estemos celebrando a este tipo que jugó con nosotras, que nos engañó y que nos traicionó a todas. Este tipo no se merece que le derrame ni una sola lágrima. ¿Me oyeron? No, no, ni una. Él solamente se merece el olvido. Ay, Juan Carlos, eras un miserable. ¿Qué? ¡Síganle! ¿Para qué les pagué? ¡Cántale, cántale, mamá! ¡Cántale! ¡Cántale, bella! Elena, eres la única mujer que ha amado en mi vida. ¿Cuándo podrás perdonarme? ¿Cuándo? ¿De veras, pero qué son? ¿Cómo son, mijo? ¿Quién te manda ir a pararte en el cementerio así vestido de hombre? Yo nada más quería saber si Elena se acordaba de mi cumpleaños. Eso es todo, hombre. Pues ya viste, mijo, Helenita no fue la única que se acordó. ¡Ah, no me digas de mí! Tú no ayudas tampoco, hombre. Tenía la esperanza de que me perdonara Elena, de que al menos le quedara claro que es el amor de mi vida. Pero, pues, no. ¿Qué me tenía que pasar a mí? Cientos de viejas... ¡Ah, no puede ser! ¡Viejas y viejas! ¡Mira, mira, mamacita! ¿Qué pasó? ¡Papacito, papacito! ¡No, ya, pues, deja de llorar! Ah, no, pues, es el de atrás, ¿verdad? Ya, mira, es que la verdad sí la tienes medio difícil, porque acuérdate que para ella, pues, es que tú estás enterradísimo y, pues, no es por desanimarte, pero está muy canijo que se quite la idea de que ella fue una más de tantas en la vida de JC. ¡Pasé! ¡Plato! ¿Qué crees que te hice? ¡Chilaquiles! No es por nada, pero me quedaron deliciosos, muy picocitos. Yo creo que nomás me tomo un café y ya nos vamos, Flaka. ¿Sigues enojado por lo de anoche? La verdad, pues, enojado no. Es que me la pasé pensando que ahora con tu nuevo puesto, pues, vas a tener muy desatendidos a tus hijos y a mí, flaquita. Confía en mí, no va a ser así. Soy luego bastante inteligente como para cumplir con mi chamba y con mi hogar. ¿A poco no te lo he demostrado? A lo mejor ese es tu pecado, Marcela. Eres demasiado inteligente. Pues, ¿qué te digo, mi amiguis? Genio y figura, hasta la sepultura. Es que la tonta soy yo. ¿A qué digo tonta? Soy una estúpida, una imbécil, idiota. ¿Cómo podía haber seguido pensando en él sabiendo que era un patán, un don Juan que se dedicaba a seducir mujeres? Bueno, pero, pues, a lo mejor... A lo mejor tú eres la especial. ¿Especial qué? ¿Especial qué? Juan Carlos me quiso seguramente igual o menos que a las demás. Ay, ¿no sabes lo ridícula que me sentí ahí en frente a todas esas viejas? Sí, claro, pero eso me pasa por seguir haciendo caso a mis sueños de, ay, le voy a ir a saludar a su tumba porque es su cumpleaños. Ay, yo soy estúpida, soy idiota, idiota. Ya, pero no más tantito, mami. Ay, ya tantito. No me ayudes tú. No me ayudes tú. Gracias por ver el video.